Contra de lo que ellos hacen, el gobierno hace. Nosotros somos una resistencia civil pacífica, que estamos preocupados por que somos gente vulnerable. Acá las patrullas no vienen, y si los llama uno vienen a dos horas, tres horas, cuando ya está uno muerto. Entonces tenemos miedo precisamente porque acá pasan muchos niños, jovencitas, adultos, a pie, porque no tienen para las combis. Y al tener a toda esta gente acá, que van a andar deambulando, porque no es como dicen que van a estar adentro, corre peligro nuestra ciudadanía. Acá somos como 20 colonias que estamos en la lucha porque nos regresa en nuestro SEDECO, porque esto fue un engaño de... y esto es un 200 cinturón. Entonces tenemos que... ... ... ... ... ... ... ... ... ... un ratito hasta que los niños salen de vacaciones también teníamos regularización cursos de verano así es que estamos tristes molestos porque nuestro único espacio recreativo nos lo han quitado no es posible no es posible que nuestros presidentes hagan esto siendo que el voto cuando ellos lo piden nosotros estamos ahí no sé si los migrantes les vayan a dar los votos a ellos porque ahora sí que acá el pueblo está enojado nosotros somos de alta marginación aparecemos en el mapa donde somos de alta marginación no es peligroso